¿Cuáles son los cambios producidos por la Presidenta de la República? Como al menos se fueron otros funcionarios, pero lo que vino hasta el momento no produjo ninguna medida clara. Demostrativa de dos cosas. Primero de que no hay un plan concreto para enfrentar esto. Las reuniones que está teniendo Capitanich con los empresarios y demás. Y lo segundo es que la cosa está difícil. Kichilov dijo, porque además después se dicen cosas que cuando se las analiza en el contexto de la realidad, dice esto es bla, bla, bla. Por ejemplo, bueno, vamos a producir las modificaciones sin que nadie pague la justicia. ¿Cómo se hace eso? Ahí no va a pagar la justicia. Por ejemplo, si quitan los subsidios, ¿quién lo va a pagar usted? Hay que le quitaron los subsidios. Un elemento. Se habla de acuerdo de precios. Los acuerdos de precios han fracasado en la Argentina. Contra todos aquellos que dicen que han triunfado, han fracasado. Y este es mucho más. Este es Moreno, mucho más. Digamos, cuando hubo el acuerdo de precios de Perón, que fue el que más duró en el pacto social del año 73, lo que se hizo antes fue un reconocimiento de la inflación y se dio entonces un aumento salarial muy fuerte para ponernos a la luz en una situación de poder adquisitivo suficiente como para no tener que hacer modificaciones a los 4 o 5 meses. Eso duró 8 meses. Así que hoy, si no se combate... Porque además, ¿qué pasó en el momento? Y no se combatió la inflación. Por lo tanto, la inflación se dio de este lugar. En un momento, está yo. Y vino el Rodrigo. Acá estamos con lo mismo. Si no se combate la inflación, ningún acuerdo dura nada. Ningún acuerdo dura nada. Porque se empieza al revés. Entonces, para combatir la inflación, el gobierno tiene que corregir la emisión. Para corregir la emisión, tiene que corregir el déficit fiscal. Y todo eso no lo va a hacer el gobierno. Por lo tanto, uno ya puede predecir, porque habrá mucha voluntad. Es difícil que haya acuerdos importantes. Ayer la mañana en el programa de televisión nos dijo que para fin de año va a haber una cadena de pedidos, de bonos y demás, y va a ser inevitable satisfacerlo porque la inflación se ha comido parte de los salarios aun cuando se haya producido este aumento mínimo no imponible para que tengamos idea de lo que es su organización. Por lo tanto, como venimos diciendo ¿qué es profundizar el modelo? No lo sabemos hoy. Y como no sabemos qué es profundizar el modelo, el gobierno se enfrenta a la contradicción de decir algo que la realidad va a desmentir. Hoy el Banco Central volvió a perder otros 100 millones de dólares. No ha generado la confianza como para no solamente hacer que la gente que tenga dólares los venda, sino para evitar la compra de dólares. Yo espero que en la semana la presidenta tome conciencia de esto. Porque a veces un cambio de equipo económico, aunque el equipo económico no venga como medida, produce una expectativa positiva. Esta no la ha producido. Hoy capitalístico vamos a crear 300.000 empleos nuevos. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Si lo que viene a producir la economía es una destrucción del empleo. Entonces, faltan las medidas. ¿Por qué? Porque la realidad expone al gobierno a una contradicción permanente en este como en otros temas. Una semana de gobierno, del nuevo gabinete. Una semana sin medidas. Una semana de incertidumbre. Una semana en donde las pocas cosas concretas que han ocurrido demuestran que es más de lo mismo. Capitanich se reunió con la Secretaría de Oficialistas, con empresarios, pero no lo hizo con el campo, y tampoco con la CGT no oficialista. Por lo tanto, la voluntad que dijo la Presidenta de querer escuchar a todos, como ven, es bla, bla, bla. Ojalá, la semana que viene, se puede decir, mire, se cumplió. Hoy es bla, bla, bla. Por eso, Mojano, que a veces tiene frases ingeniosas, dijo, Capitanich ha elegido el mejor camarote del Titanic. Y tiene mucha realidad, porque hay que recordar que en el Titanic no se salvaron ni los mejores camarotes. Recuerda, ¿no? Nelson Castro, la gente de palabra. El caso es un extraño. Con la nueva promo 5x1, vas a disfrutar un vino-torro como ni... Gracias. 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 Gracias.